Hola, buenos días, yo me llamo Karina, soy del barrio Pueblo Nuevo, tengo una hija de 6 años y a mí me parece bárbaro porque hay muchos chicos que no pueden, o sea, pagar una colonia y no sé, estoy de acuerdo con... Yo le propuse y ella quiso venir, dije que sí. Y el tema de transporte, bueno, pasa a dos cuadras de su casa, así que, bueno, a partir de mañana ya empieza a venir el transporte. Mis hijos, Joaquín y Juan Pablo, tienen 6 y 9 años y el hecho de que la municipalidad, la provincia, tengan este tipo de actividades gratuitas para los chicos me parece espectacular. Y hoy un hermoso día para arrancar, así que contentos y, bueno, esperamos que los chicos la pasen bien y la disfruten y que esto sea bárbaro, sea un comienzo y que siga todos los años. Lo vimos, o sea, lo escuché por un comentario, vinimos acá, hicimos las inscripciones, nos atendieron muy bien y, bueno, ellos se entusiasmaron cuando supieron que iban a haber profesores, que la enseñanza iba a ser personalizada, que eso nos gustó bastante. Bueno, el hecho de no solamente tener piletas, sino también otro tipo de recreatividades, así que contentos por eso. Gracias.